Música Música Hay momentos en los que el pecho es un sepulcro de rosas marchitas. El silencio destroza la calma e intentas no cuestionar decisiones del pasado. Música Hay momentos tan extraños como este, en el que el amor no puede recibir ni flores ni chocolates. Tú sabes que eres muy importante en mi vida, pero por ahora solo podemos ser amigos. Nunca creí que la palabra amigos pudiera doler tanto. Preferible eso a no tener nada. ¿No lo crees? Música Pelerama. Somos más.